Hace una hora que le estaba hablando cagada Yo así me imaginaba No, dice me voy, dice que estaba deliriendo cualquier cosa Hace rato que está, ¿no? Hace rato no, pero nosotros me unidia, sentábamos todos ahí conversando ¿Ah, sí? Sí, obviamente no ha dicho nada Y yo le digo, Pablo, nadie tiene idea de que él está deliriendo Yo obviamente no le hemos dicho nada, pero sigue hablando cagada No, si se ha ido, dice me voy Me voy, dice que da vergüenza Aparte le he tirado, este 15 es una cagada ¿Puedes tener las fotos ahí con Pablo? Sí Yo estoy